Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar cómo preparar tu batido proteico en este caso como podéis ver la 100% Weight Gold de la marca Optimum Nutrition es un proceso muy sencillo pero bueno para aclarar cualquier tipo de duda cuánto agua ha hecho, cuánta agua no ha hecho, pues bueno vamos a hacer una breve demostración y así un poquito de dudas vamos a proseguir a abrir el bote, en este caso la proteína que estoy usando es la Double Heat Chocolate hay varios sabores y eso ya son gustos pues nada, lo que tenemos que hacer es muy sencillo, solamente coger un cacito lo echas en 200 mililitros de agua lo remueves durante 10 segundos vamos a ello, lo remueves durante 10 segundos es una proteína que enseguida va a estar mezclada y ya está, no tiene más historia pasamos a la comprobación aquí tienes tu batido proteínas gracias 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 gracias